Yo creo que Rajoy ha hecho el discurso de líder de la oposición. Creo que ante su temor de convertirse en objeto de todo tipo de crítica y como emoción de censura contra él, ha hecho un discurso brillante, es verdad que muy ofensivo, pero como realmente, como si ya hubiera aceptado que era el líder de la oposición. Y por otra parte, Pablo Iglesias ha hecho el discurso de la oposición libertaria, es decir, ha hecho el discurso de la izquierda libertaria, esa izquierda que viene, lo ha recordado, del 15M, y ha empezado con lo de Victoria y con el aniversario hoy de la muerte de Pusantí, del asesinato, del linchamiento, de la ejecución de Pusantí. Hombre, el lenguaje y la referencia del señor Iglesias tiene muy poco que ver con la mano tendida que le dio ayer el señor Sánchez. Sánchez ayer fue extremadamente cuidadoso con Podemos y sobre todo con Iglesia. Y es verdad que en determinado momento de su discurso, Pablo Iglesias a esa mano tendida le ha respondido con insultos y citando lo peor del PSOE, que es el crimen de Estado, la calviva, y toda la época de la corrupción de la etapa final de González. Hombre, desde ese punto de vista me parece muy difícil llegar a un acuerdo. Y por otra parte, Pablo Iglesias ha hecho un discurso que tiene, como digo yo, de la izquierda libertaria, que puede ser muy romántica, aunque luego al final no se ha remitido a los valores de la revolución francesa, esa fraternidad que tanto le gusta. Pero bueno, todo ese discurso tiene muy poco que ver con ese modelo que nos ha vendido en los últimos meses de su aspiración de convertir España en una democracia a la danesa. Ese lenguaje no tiene nada absolutamente que ver con ese modelo que se ha sacado de la manga frente a las acusaciones de sus adversarios de que quiere la democracia bolivariana y la democracia de Chávez. Su modelo, vine repitiendo, es Dinamarca, pero evidentemente Dinamarca no tiene nada que ver ni con el lenguaje, ni con el estilo, ni con las referencias con las que se ha comportado hoy en esta primera intervención que ha tenido él en el Parlamento.